Plus de la carrera delincuencial del Chapo Guzmán definitivamente fueron sus fugas y parece que hay muchos que le siguen los pasos, incluyendo reos guatemaltecos. Esta es la cárcel de Pavón, está ubicada en el complejo carcelario de Fraicanes, alberga privados de libertad, de alta peligrosidad y debido al hacinamiento del sistema penitenciario, también a personas que no han sido llevadas a juicio. Una cárcel donde literalmente ha ocurrido de todo. Allí han matado reos, las autoridades descubrieron que viven con lujos y convirtieron ese centro carcelario en su centro de comando. Pero si hablamos hoy de Pavón y lo combinamos con el Chapo Guzmán, es porque las autoridades guatemaltecas se percataron de un intento de fuga. Hubo uno o más reos que empezaron a cavar y cavar hasta que lograron hacer un túnel que evidentemente tenía conexión con el mundo exterior. Estaba bien trabajado y pese a las lluvias de la temporada, encontraron la manera de realizar el agujero sin ningún problema. Se supone que estaba listo y una de estas noches, al menos varios reos le dirían adiós a Pavón. Sin embargo, y afortunadamente, las autoridades se dieron cuenta a tiempo y la operación Chapo quedó frustrada.